¡Hola amigos! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Oigan, ya sabemos que las tradiciones de la cultura mexicana y sus costumbres son algo de lo que muchos estamos aprendiendo y ya sabemos que hemos hablado últimamente de este tema de la celebración de Día de Muertos y yo sé que mucha gente tiene algo de idea de esto por medio de la película Coco. Aunque también sé que hay muchos mexicanos que han dicho no, ese no es el concepto, la esencia real de la celebración de Día de Muertos, bueno, muchas cuestiones. Sin embargo, pues aquí en EEUU, yo vivo en Nueva Jersey, estoy muy cerca de Nueva York, se celebran en varios lugares diferentes eventos donde se trae la cultura, la música, las costumbres de los hispanohablantes o de los latinos, pero fuertemente de los mexicanos y se ha celebrado también Día de Muertos en diferentes lugares, que por cierto he hecho diferentes vídeos al respecto. Tanto del vídeo que colocaron las Catrinas gigantes en Nueva York, como de las celebraciones de Día de Muertos en distintas partes en Nueva York. Así que vamos a darle continuidad un poquito a este tema, porque la verdad es que me había encontrado con el título de este vídeo y me quedé muy curiosa y dije, bueno, ya sé, ya sé, estoy un poquito tarde con respecto al tema, pero creo que es importante ver este vídeo. Se ve muy interesante, es corto pero sustancioso, dura 7 minutitos y tiene como título Homuch, el pueblo que desentierra a sus muertos. El tema de la muerte trae consigo muchos estereotipos, muchos tabús. Es algo que nos cuesta demasiado a los seres humanos entender, aceptar, tanto de los seres queridos que están a nuestro alrededor, nuestros amigos, nuestra familia, como la muerte de nosotros mismos. Es algo a lo que le tenemos miedo porque lo desconocemos. Y en este caso, pues según el título, este acercamiento que tienen con sus muertos está a otro nivel físico. No solo desde lo que se hace con los altares el primero y el dos de noviembre, sino que en este caso es físico, real, palpable, ahí. Y entonces por eso es que me ha llamado la atención, sin más nos fuimos. Recuerden que si me quieren apoyar pueden dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Recuerden que los espero en todas mis redes, estoy como Alexa López Colt. Sin más mijos a lo que te truje chencha, como ustedes me enseñaron, nos fuimos porque esto pinta muy interesante. Así que ¡hagámosle! A la muerte la vemos como nuestra amiga. Se ven estos huesos largos, que supongo es del fémur, y todavía tiene cabello. Yo tengo aquí mi mamá, mi papá, mi hijita chica y mi cuñado. En Pomuch no le tenemos miedo a la muerte. En México, el Día de Muertos se celebra de distintas maneras. Nosotros decidimos venir a un lugar donde desentierran a sus familiares para honrarlos. Vamos a ver qué encontramos. Pomuch es una comunidad de Campeche, famosa porque en su panteón, los restos de los fallecidos se limpian los últimos días de octubre para que estén presentables durante la celebración de Día de Muertos. Decenas de turistas nacionales y extranjeros llegan al Campo Santo para contemplar esta tradición de origen maya. Ese es el primer hito con el que te encuentras entrando al panteón. Se ven estos huesos largos, que supongo es del fémur, y todavía tiene cabello. Vean, acá tenemos a cuatro personas. Cada una en su respectiva cajita. Y ese mantelito que se alcanza a ver, se supone que se lo pusieron esta semana. Acá hay uno que se le ve la caja torácica. Está completa. Se ve que no tiene mucho, así que falleció. Aquí la prueba de que el pelo sigue creciendo después de muertos. Cuando nos enteramos que había una comunidad al sur de México que literalmente desenterraba a sus muertos, nos pareció bastante curioso porque la mayoría solo los enterramos o los cremamos y les llevamos flores de vez en cuando. En varios nichos están juntos los restos de dos personas. Aquí vemos los cráneos, no sabemos si eran esposos o qué onda. Este también se ve como, pues bastante entero. Y todavía tiene pelito, todavía está como peinado. Pelito rubio. Y todavía tiene piezas dentales. Está como peinado es él. Pero no todos los cuidan y los limpian. Por ejemplo, estos restos están completamente olvidados. Ahora vamos a ir con don Manuel, que está limpiando a varios de sus familiares, para que nos cuente cómo es el proceso. Señor Manuel, ¿desde cuándo viene usted a limpiar sus familiares? 10 años, como más de 30 años. Desde que murió mi papá. ¿Y quién le enseñó a usted o cómo aprendió usted a esto? Porque antes que se muerden los pies, veo cómo los limpian los señores. Cada año vengo a limpiarlo. ¿Cómo los limpia? ¿Con qué los limpia? Bueno, hoy se me olvidó mi brocha. Con el mantel, como ya tiene tiempo, pues no tiene polvo casi. Ahora los recientes, sí. Hay que limpiarlo bien porque está fresco. ¿Y qué limpia primero? ¿Qué hueso? Son los chicos, los chicos primero, pues siguen los del brazo, o sea, las costillas. De último ponemos el cráneo y ya, ahí termina. ¡Guau! ¿Se imaginan? Después de platicar con don Manuel, seguimos recorriendo el panteón. Ustedes se imaginan qué fuerte es, o sea, ya de por sí atravesar por el dolor de la pérdida, tener un cadáver cuando hacen el tema de la velación, el entierro, y después tener ese impacto de desenterrar y encontrar, pues al comienzo, entre comillas, sí me imagino yo en descomposición el cuerpo, y después tomar las partes de lo que quedan, ¿no? De los huesos, limpiarlo y saber qué es tu ser querido. Claro, me imagino yo que ellos lo hacen con un respeto y un tributo, pero eso también debe ser impactante, te debe doler un montón, te debe recordar y saber qué tienes ahora de esa persona ahí, o por lo menos lo que queda, ¿no? De esa persona. A mí me parece impresionante, la verdad, está muy, muy, no me lo esperaba así. Vemos que algunos cráneos ya se están descalcificando, están cayendo en pedacitos, otros ya están más enteros. Lo que no nos imaginamos es que hiciera tanto calor en este lugar. Son las 3 de la tarde y la temperatura es de 31 grados, pero la humedad está insoportable. Está sudando. Este es de los lugares más cuidados. Hasta arriba, según lo que nos indican, es que pertenece a los restos de un niño, porque tiene un angelito. Hay otras 4 personas aquí, pero está muy limpio y es, la verdad, de los más bonitos. Ahora vamos a ir a hablar con Ernesto, un habitante de Pomuch, que nos va a explicar todo lo que tiene que ver con esta celebración, por qué se hace, desde cuándo y qué sentido tiene. La tradición del Día de Muertos en Pomuch, en específico la limpia de huesos, es originario y es estudiado que es a base de la cultura maya. Esto ha trascendido de generación en generación. Los mayas enterraban a sus muertos con todo lo que ellos tenían, jade, joyas, oro y todo lo que era pertenencia del difunto. En Pomuch también así se entierran a los muertos. Esta tradición, inspirada en la cultura maya, lleva más de 150 años realizándose en Pomuch. Los cuerpos de los fallecidos pasan al menos 3 años en tumbas, mientras se descomponen, antes de que los huesos sean llevados a los nichos. Para evitar que algún hueso se pierda, se colocan sobre un pequeño mantel bordado exclusivamente para la ocasión. A la muerte la vemos como nuestra amiga, pero tampoco es decir que nosotros la adoramos, la alabamos, la hacemos honra. No, le damos el respeto que merece porque sabemos que es un paso más de la vida. La vida, nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos. Pero ahí no queda en Pomuch. Tenemos el ciclo de la vida de la cultura maya. Regresamos a nuestro nuevo ciclo. Reencarnamos nuevamente y nos pasamos a nuestra segunda vida. ¿No tuviste miedo? No, para nada. Porque los muertos de Pomuch no espantan. Es un lugar muy sagrado, de respeto con nosotros. De hecho, en las iniciales de los arcos dicen respeto y silencio. Respetamos a nuestros muertos. Decidimos visitar el panteón la noche del 1 de noviembre para ver si la celebración aquí era similar a otros lugares. Encontramos un cementerio completamente vacío. Comprobamos lo que nos dijo Ernesto. En Pomuch, la fiesta no es para los vivos, es para los muertos. Al otro día, acudimos a una misa en honor a los difuntos que marca el fin de esta conmemoración. A diferencia de la mayoría de panteones en México, donde la gente acude a festejar a sus difuntos con comida, alcohol o música de banda, en Pomuch, el respeto a la muerte crea una conexión física, literalmente, entre los vivos y los muertos que rompe las barreras entre nuestro mundo y el más allá. ¡Guau! ¡Increíble! La verdad es que se ve bastante impactante. O sea, si de por sí tener un cadáver enfrente, que yo nunca lo he tenido, debe ser algo muy impactante. ¿Cómo será ver un cadáver ya en el nivel de que estén los huesos, en descomposición? Bueno, ahora, a eso súmale, que es un ser querido, ¿no? A eso súmale, que es una persona a la que tú amas. Debe ser muy fuerte. Y claro, yo sí lo sentí desde el comienzo, me lo imaginé, que lo hacían como ese respeto, ese tributo, ese tiempo y la delicadeza y el cuidado que estás teniendo con nuestros huesos, de limpiarlos con amor, con paciencia, de volverlos a acomodar, de ponerles sus flores, su agua. O sea, claro, uno entiende el concepto de respeto. Yo no lo veía y no lo veo de ninguna otra manera. Pero, uff, fuerte, ¿no? Es muy curioso también la visión que tenían los mayas y todas las culturas prehispánicas con respecto a la muerte. Si ustedes se fijan, por ejemplo, muchas de las pirámides son utilizadas como dicen, ¿no? Hay muchas cosas todavía que tenemos que descubrir, pero son tumbas o sarcófagos también, donde se han encontrado momias o cuerpos de personajes súper importantes a nivel económico, político, social. Y muchos de ellos tienen sus pertenencias y lo más preciado, un valor económico. Algunos porque pensaban que lo necesitaban para poder traspasar los diferentes niveles de la muerte o de la reencarnación y, bueno, todo este tema. Que, si bien bien es cierto, pues yo creo que hay un mundo muy desconocido, porque yo siempre digo eso, que algunos se ríen, pero es verdad, no es como que nadie se haya muerto y haya vuelto para decirnos qué fue lo que pasó cuando se murieron, ¿no? O sea, esto no lo podemos saber a ciencia cierta. Hay muchas teorías, muchas ideas por aquí, por allá, con la vida real, nadie sabe. Y creo que en ese aspecto, todo lo que ellos le hacían en tributo a la muerte, los mayas, las culturas prehispánicas, sí me dan a pensar que algo sabían de más o que algo era muy, muy importante para ellos después de la muerte, al meterle toda esa energía, todas las construcciones que hacían, todo el tributo, también cómo embalsamaban, también cómo algunas personas también eran enterradas en vasijas. O sea, hay muchas cosas que nos hace falta por conocer y por entender. Yo sí creo que tiene que haber algo más detrás de todo este tema, porque al darse en este tipo de celebraciones que perduran por el tiempo, es porque algo tiene que tener. Yo, sin embargo, tengo muchas dudas en el tema de la reencarnación y podría ser un tema del que podemos hablar largo y tendido. Me gusta mucho escuchar diferentes podcasts o cosas con respecto al tema, pero bueno, esto ya se nos va para otro lado. La cosa es que me parece impresionante y de admirar, de verdad. Creo que tenemos que llegar a ese punto de respetar la muerte, pero verla como un proceso del ciclo de la vida y es así. Yo creo que eso nos hace más humanos, más reales, valorar más la vida, el saber que sí o sí vamos a tener que llegar a ese punto. Aunque algunos tengamos miedo, más que otros, o menos que otros, en este caso ellos no le tenemos miedo a la muerte, igual es un proceso que se va a llevar a cabo. Así que ustedes cuéntenme si ya conocían de esta parte exacta de esta comunidad que se llama Pomuch y qué opinan al respecto. Los estaré leyendo en los comentarios como siempre. Recuerden que si me quieren apoyar, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la camponita, al igual que vayan, y apoyen al canal creador que se llama Plumas Atómicas. Ya dejamos por aquí obviamente nuestro like y nuestra suscripción como tiene que ser. Sin más, mi frase favorita, ha llegado mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Hagale pues! ¡Chao mijos! ¡Nos fuimos! ¡Suscríbete al canal!